Oye, ¿la gente manda sus preguntas? Ya. ¿Dónde hacemos cosas? ¡Picante! ¡Yo, güey, vas! Ya, avisa. Rats, hoy día tenemos la segunda parte del programa de Great Hits. Hoy día toca el lado B con mi causa Franco. Sí, hoy día tenemos una entrevista seriaza con Franco, así como hicimos con Goto, así que nos va a contar las caletas de su video-part. Ojalá que mi causa nada le grueso. Vamos a esperar a que la entrevista sea bien chévere y nada, full trucos. Así que con todas las cremas fantasí. Vamos a esperar a que la entrevista sea bien chévere. Vamos a esperar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Acá estamos con mi brother, mi causa, Franco Párez. ¿Qué tal? Hoy día tenemos el lado B del video de Fantasy, que ha dado mucho que hablar, así que... Franco, presionate a la gente para que te imagines. ¿Qué tal? Soy Franco Párez, más conocido como Botón. Tengo 21 años. Y nada... Va tardito todavía 21 años. Bueno, Franco, cuéntanos cómo así decidiste hacer una vida parte para el team, ¿no? Fantasy. Bueno, Carlos me contactó por Instagram, ¿me acuerdo? Me escribió y me dijo que quería abrir su marca de skate, ¿no? Y que quería ser como que un team y que me quería dentro de él, ¿no? Entonces, yo le dije que quería que me plantee bien la idea, que qué iba a tratar, ¿no? Me planteó la idea bien, me gustó y yo dije, ya puta, yo te apoyo. Como que tienes las mismas ideas que yo, podemos ir creciendo juntos, ¿no? Y entonces decidí entrar, las tablas demoraron un poco, pero yo estaba patinando, lo conocía un poco más, salíamos a patinar juntos y todo. Cuando llegaron las tablas, ya dijimos, ya vamos a hacer como que una presentación de las tablas, ¿no? Y luego dijimos, ay puta, y si mejor grabamos una parte, porque estás acumulando trucos, ¿no? También apoyas la esencia del skate también, ¿no? Porque estaba como que muerto hacer videos de skate, ¿no? Así se inspiraron para sacar la video parte. Sí, sí, estuvimos, puta, trabajando duro como un año casi para hacer el video. Oye, cuéntame cómo así te ha agarrado la sorpresa para hacerte pro, Rats. ¿Cómo fue? O sea, ¿tú lo imaginabas? ¿Cómo fue? Cuéntame, cuéntame. Fue el ocaso porque, o sea, yo estaba acá en 28 y estaba patinando tranquilo y había quedado con mi amigo, ¿no? Marco Rivera, un peruano también que radica en España, patina heavy. Y nada, le digo, bueno, baja aquí a 28, vamos a patinar, ¿no? Nada, pues yo estaba al fondo y falló un truco, me acuerdo, y la nada, Juan viene así, va, y me muestra la tal, así, todo. ¿Ah, los fríos, sí? Sí, mi tío también estaba ahí, chupín también, todo así, harta crew, ¿no? Y bueno, todos los kits que están acá siempre engorilándome y todo eso, ¿no? Apoyándome. ¿Y te imaginaste, Juan, que te hagan pro, o sí, acá en Perú, una tabla, una marca cubana? Es difícil, ¿no? Como la marca recién empezaba, no lo imaginaba tanto, ¿no? Y nada, es, puta, es brutal ser profesional, ¿no? Igual no cambia nada el hecho de que como persona, ¿no? Siempre tienes que ser igual, este, tratar bien a todas las personas, ¿no? Pero te motiva más. Claro, te motiva más, sí, que los kits te envían fotos, me envían fotos, algunos me dicen, puta, me he comprado tu, este, el otro, y, puta, bacán, siempre trato de responderles a todos los que me escriben, algunos piden consejos, Juan, y cuando tengo tiempo, les envío un audio, les escribo, ¿no? Les digo todo eso, ¿no? Ah, te reventan redes, ¿no? Sí, algunos. Pero cuando fuiste a España, sí, dijiste, mirando tus promos, digamos. Sí, puta, ya tengo varios amigos también, como siempre trato de ir seguido, ahora último voy cada dos años, ahora quiero ir cada año, ¿no? Marzo, todo marzo. Porque también te veo yendo a España como cuando pongo, ¿no? Ya, es que me gusta, me encanta a mí, me encanta Madrid, y nada, ahí están mis amigos, muleque, todo más, toda la gente, ¿no? Que patina ahí también. Y otro level ahí también. Sí, otro level, es distinta, la esencia del skate es distinta, todo el mundo se conoce, se apoya, y están como que patinando 24. Nadie quiere cancelar a nadie. No, nadie quiere cancelar a nadie, allá, no sé, las tiendas son como que amigos, no están compitiendo en nada de eso, y apoyan bastante la escena del skate, eso es lo bueno. Gracias a Europa. Eh, Ratsy, cuéntame, ¿sufriste demasiado para hacer tu bioparte? O sea, ¿con qué trucos sufriste más? ¿Cuál fue? Al final hablamos del cerrador, que fue mutante, güey. Gracias. Pero ahora hablemos un poco de qué trucos fueron los más difíciles de hacer, ¿no? Ya, la verdad es que al principio fue fácil, ¿no? Hacer la parte, ya había grabado casi la mitad, no me costaba tanto, yo ya tengo un poco de experiencia, he grabado dos partes con ciertas skyboards. Hubo un tiempo en el que ya, este, estaba en un truco, una pasada aquí en 28, hacía Nolly Flip, y de ahí va Nolly Flip a 70. Alguna vez me ha salido, y sé que me va a costar un poco hacerlo en pasada, pero me va a salir, ¿no? Y venía, vino un día, reventaba, así, estaba cansado, así, me mataba dos, tres, cuatro horas, ¿no? Claro. Y volvía otra semana, ¿no? Y estaba así, también reventado, y no entendía por qué, así. Entonces, hubo un tiempo, un mes, en el que no grabé casi nada. Puta, quiero un tiempo para descansar, ¿no? Me acuerdo que desactivé mi Instagram todo un tiempo, le dije a Carlos, ¿no? Puta, este mes o estas un par de semanas no quiero grabar, ¿no? Quiero estar como que tranqui, patinando, fluyendo, ¿no? Así, después del mes, eso, vinimos, y nada, le di nomás con todo esa pasada. De ahí, antes del cerrador, dice, no has leído, no has leído, no has leído, no has leído en San Marcos. Yo iba y siempre llegaba al cuarto, pero nunca, nunca le caía. En realidad quería hacer Gilfli-Bispin, ¿no? Claro. Que me queda pendiente todavía. Entonces, pa, chocaba, chocaba, reventaba, reventaba. El primer día, me acuerdo, casi le doy. Y de ahí volví a otros días y no salía, ¿no? No puedo venir otra vez al spot porque ya son cinco veces, entonces voy a hacer otra cosa. No siempre tratar de indomar porque siempre apunto mis trucos, siempre trato de hacer una lista y decir, ya, en este spot, como lo conozco, voy a hacer tal cosa, tal vez me vaya a matar, pero me va a salir, yo creo, ¿no? Y estoy así, ¿no? Y tacho, y tacho, ¿no? Pero en este spot se me complicó, no era distinto, no era como lo pensaba, ¿no? Porque era nuevo, nunca había ido. Entonces, son cuatro muros largos y son heavy, acá. ¿Cuál? Oye, moja las palabras, pecados, moja las palabras, gracias Monster, siempre achorando, ya, Franco, cuéntame, tu promodel, como, tu promodel, como, como fue, ya, la verdad es que mi promodel es, vas a traer la pregunta, ya, que me choclé, ya, va atrás, Franco, cuéntame sobre tu promodel, como fue inspirada, el detalle del dibujo, no sé, ya, es, mi promodel es mi perrita, Alana, entonces, mi madre se compró un perro y nada, me encariñé un montón, y ella también conmigo, entonces, Carlos también tenía uno, hicimos una sesión de fotos para perros, así, para tener, el churro, el churro, el churro, el tío el churro. ¿Y esas son las talas que más salen? Sí, dice que esas son las talas que más compran, ¿no? La de Voto, 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 ¿no? Y nada, ¿no? Ya, sí, puta, así apoyan también la escena del skate. Claro. Estamos viendo, y la marca también crece un montón, eso es lo bueno, siempre apoyar la escena peruana, ¿no? Y las marcas que en realidad apoyan. Oye, ¿y cómo haces para quedarte pegado? Porque no es light front, seguro, ni meterlo, pero... Ya, sí, un montón de gente me pregunta eso y... Si, yo siempre, siempre me han dicho que tienes que perfeccionar bien los trucos, no te puedes como que adelantar, ¿no? Hacer otro más difícil sin haber hecho uno bien antes, ¿no? Por eso siempre dicen mis nose light, mis cruquets, bien. Siempre los piso bien, trato de sacarlos bien, ¿no? Cuando patino y estoy las tres horas ahí patinando, no estoy ahí como que sentado tonteando. Cuando en realidad es difícil patinar, ¿no? Mucha gente dice, oh, de puta, parece huevón, ¿no? Ahí encima de un patín, ¿no? Mi madre me lo dice. Mi madre me dice, oh, pareces tonto ahí encima de tu skate, todo el día ahí, ¿qué le ven de divertido? Y yo a todas las personas que me dicen eso le digo, puta, es que no lo entenderías, ¿no? Porque no patinas, si supieras, si patinaras, este... Podrías saber, ¿no? Ese sentimiento que se siente cada vez, este... Puta, no sé, cuando eres más kid y hiciste flip y luego, puta, un día dices, puta, hoy día voy a hacer flip 360. Y haces flip 360, puta, te vas súper contento a casa. Tienes un día malo, tal vez en el colegio o en la universidad. Y el patino es como que la forma de desestresarte, ¿no? Estar con tus amigos, pasarla bien, eso es lo bacán, sí. Y cuéntame, el truco picante, el cerrador, el más light frontside, o a hip-flip, a la mierda, puta, no sé ni mencionarlo, rato, pendejazo. Puta, ya estaba como que a tope, ya le había dicho a Carlos O, de cuántas tomas voy, para ir sabiendo, ¿no? Cuántos minutos vamos, ¿no? Y habían un par de tomas heavy que tenía, pero no eran como cerrador, ¿no? Y le digo, puta, me queda este truco pendiente de una parte anterior, que no pude acabarla bien, y vamos a intentarlo, ¿no? Y un día, el 28, ¿no? Habíamos quedado a las 7, y el toque de queda era a las 10 o 11, creo. Ah, ¿de qué queda? Sí. Sí, entonces nos pusimos a grabar como a las 8, intentando, intentando, pa, reventaba, reventaba, se me iba al skate, ya eran como las 10, algo así, y le caía, y una se me fue, porque ya no tenía fuerzas, ya. Me quitaba casa, porque ya iba a ser toque queda, y... ¿Asado? No, asado no, o sea, un poco así como que triste, porque... Triste, estaba triste. Porque sabía que me podía salir, ¿no? Y estaba pensando así, ¿no? En casa, ¿no? No podía dormir en la noche, me acuerdo. No, es que, de verdad, te come la mente, el que no puede hacer un truco así, y yo le escribo a Carlos y le digo, oh, de puta, mañana lo voy a volver a intentar, voy a concentrarme, la mañana voy a estirar, no voy a patinar por la tarde, y nos vemos en la noche. Me metí un duchazo, estiré todo, y me voy de mi mamá y le digo, oh, mamá, puta, quiero comer ceviche, y yo le dije, mi vieja me cocina, ¿no? Saco a mi perro, y luego vuelvo a casa otra vez, me echo un rato más para tener más energías, me despierto, ceno otra vez el ceviche. Me vengo acá, y de frente lo primero que hago es empezar a hacer nos live from, nos live from, normal, nos live from, pa, 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 hasta que ya a Carlos como a las 8, así. Entonces le digo, ya, vamos a empezar a grabar, empezamos a grabar, la gente estaba ahí, la gente se fue, y ya no había nadie, casi 28, porque ya eran como 10 y media, algo así. ¡A la mierda! Hasta que ponen mi causa a Carlos. Me quité el polo porque ya estaba, puta, que me caga el calor y todo, ¿no? Y eran como las 10 y 45, y 10 y 50, pa, le caigo el truco. Y, pa, lo grabamos con dos cámaras, lo grabamos, una BX que yo tengo, y con la cámara de Carlos. Nada, vemos la toma, así, todo chévere, pa, nos emocionamos, todo bacán, y lo llevamos, vamos armando, pues, ¿no? Oh, huevón, ¿dónde estás? Vienes a recogerme, que, puta, las 11 toque Ikea, me van a multar, y, puta, estaba viviendo en San Isidro, pues, huevón. Y nada, ese día fue así, pa, llegué a mi casa, todo tranquilo, y nada, chévere, chévere. ¡No, huevón, salió! ¡Oh, huevón, salió! ¡Ah, huevón! ¡Ah, la mierda! ¿Qué planes a futuro? ¿Qué se viene en tu vida del skateboarding? Pues, nada, a futuro, seguir patinando, viajando, este, tratar de no tener lesiones, que ya ahora, como te digo, va a salir el video, ¿no? Se viene un nuevo video de mi causa. Este es mi amor, es mi pasión, ¿no? Es lo que yo quiero para toda la vida, la verdad. Bueno, esta ha sido la entrevista con mi Zack de León de Están Samurai. Vamos a Franco Paredes, bravazo, un lujo, una entrevista de lujo, Ratz. Nos ha contado del lado B, su pasada, su bioparte para Fantasy. Quiero mandar saludos a alguien, agradecer, Ratz. Quiero agradecer a las marcas que me apoyan, de momento Fantasy, Ciudad Arte Skateboards, Plax. Y a todos, mandarles saludos a todos mis amigos de acá de Lima, de España, ¿no? Que siempre me están apoyando y todo, viendo buenas vibras. A Marco, que también siempre me ayuda un montón y toda esta movida. Y nada, todos los más pequeños que están ahí patinando todo el día, tratan de sacar nuevos trucos, motivándose con los videos y todo eso. Que no se rindan, ¿no? Que esto no es fácil, o sea, y que lo hagan por diversión, ¿no? Por amor al skate, nada más. Que si en algún momento te llega algo, pues en buena hora. Y si no, no hay problema. Siempre hay que estar ahí como que unidos y todo eso. Bueno, quiero agradecer a todos los que nos ven. Agradecer... ¿Ah? Compran los talas en mis caos. Compran los talas en mis caos a Goto. También comen sus tablas. Para que saque bien, también. Nada, que agradecer a Carlos por el apoyo, Fantasy, unas tablazas. A mi brother Franco, gracias por la entrevista, hermano. Y nada, gracias a la gente que nos ve. Y ya nos vamos en el próximo Te Damos con las Cremas. Nos vemos. Este fue el programa. Este fue el programa, la entrevistaza por el Great Hits del lado B. Comicausa Franco Una entrevista seriosa Comicausa Franco Que nos ha contado Las caletas Sobre sus viajes Sobre su ProModel Sobre su Vesido Part Todas Nada pues Felicitar Y agradecer A Carlos Y a Franco Por todo lo que han hecho Ahorita Por el skate Y que sigan rompiendo Y nada perras Ya tú sabes A dónde tienes que ir A dónde tienes que ir A la tienda Sí A sacar bien Perras Así tu gorrita Tu camisita Tostabas Todo Sí Y tú que has saqueado Tambo ya sabes Tienes que ir A comprarte tus Monsters Sí Saca bien Tus Monsters Perrata para empilarte Para montarla Nada perras Nos vemos en este programa Y nada Con todo el skateboarding Y todo el churro Como siempre Sabes Hablao